La Fiscalía General de la Nación logró medida intramural contra un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado Acá en Villavicencio y con jurisdicción en la Orinoquía. El direccionamiento estratégico del señor Fiscal General de la Nación, el doctor Francisco Barbosa Delgado, ha dispuesto en uno de sus objetivos la lucha contra la corrupción judicial, en este caso el objetivo número tres. Cuando se dispuso el direccionamiento se priorizaron casos como estos en los que al parecer un fiscal se encuentra inmerso en actos de corrupción. Por eso el fiscal 110 adscrito a la Dirección Especializada contra la Criminalidad Orozco del doctor Alberto Iván Pardo Belandia fue presentado ante los jueces de garantías aquí en la ciudad de Villavicencio. A ese fiscal se le imputaron los delitos de cohecho propio agravado en los términos del artículo 405 y 415 del Código Penal por al parecer haber aceptado promesa remuneratoria para retardar u omitir un acto propio de su servicio. De igual manera se le imputó el delito de prevaricato por omisión en los términos del artículo 414 del Código Penal por al parecer haber dilatado los términos de manera dolosa, es decir, conociendo, siendo consciente que sus actos eran ilícitos como estrategia para lograr la libertad de un presunto actor delincuencial actualmente privado de la libertad e integrante de una estructura reconocida aquí en el Departamento del Meta. De igual manera se le imputaron los delitos de abuso de autoridad en los términos del artículo 417 del Código Penal que establece que cuando un servidor público desempeña su función y asesora ilegalmente está inmerso en el delito del artículo 421 del Código Penal. Como también el hecho de haber escuchado en unas conversaciones extraídas legalmente de un dispositivo celular la realización por parte de este actor de unos presuntos homicidios, se le imputaron los delitos de abuso de autoridad por omisión de denuncia en los términos del artículo 417 del Código Penal. El juez de control de garantías que conoció de este caso en todo momento dejó claro que hubo una estrategia urdida por el señor fiscal y el actor criminal para entorpecer el buen curso del proceso y generar la libertad. Los hechos por los cuales se procesó a este servidor de la fiscalía datan del 1 de noviembre del 2022 cuando fue allanada una celda en el Barnet, Cómbita, Boyacá y allí se incautó un dispositivo que legalizada su información extraída logró establecerse conversaciones claras entre el señor fiscal y esta estructura y uno de sus integrantes. Ello motivó la decisión judicial hoy que permitió privarlo de la libertad y como lo dispuso la señora juez es enviarlo a el pabellón de la picota para servidores públicos. Es importante señalarle a la comunidad que el señor fiscal general de la Nación ha dispuesto un equipo especial para investigar los hechos que revistan toda la extorsión en el departamento del META. Esto es muy importante. Equipos especiales de la delegada contra la criminalidad organizada, fiscales, relevando a estos funcionarios o a este funcionario de la dirección especializada contra la criminalidad organizada, fiscales de la dirección especializada contra el narcotráfico, fiscales de la dirección de extinción de derecho de dominio, fiscales de la dirección nacional de lavado de activos y por supuesto el equipo que en región tenemos en el territorio para responderle con prontitud y transparencia a las víctimas que merecen verdad, justicia y reparación. ¿Qué es la justicia?